Por su cumpleaños, entramos con nuestra primera invitada. Cucuteños fuera de casa, conectados desde cualquier lugar del mundo. Julie Carvajal Pereira está en Canadá. Es ingeniera de minas, es ingeniera de petróleos y es pintora. Julie, muy buenas noches. Bienvenida a Cero Coronavirus aquí en Cúcuta. Buenas noches a todos. ¿En qué parte de Canadá está Julie? Me encuentro en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta. ¿Y qué hora es en este momento? Ahora son las 7 de la noche. 7 de la noche, nos lleva una horita, una horita menos. Julie, ¿por qué y hace cuánto decidió usted irse para Canadá? Pues tengo dos años de estar acá en Canadá y casualmente hoy me duelen la buena noticia de que voy a estar otros tres años más acá en Canadá. Pues eso es agradable, ¿no? Sí, señor. Y empecé todo como turista, vine a conocer del país, estudié un poco de inglés y me gustó. Entonces cambié mi visa para poder trabajar y estudiar así y así fui superándome. Pues vea, Luis Jesús, es lo que siempre nos dicen nuestros invitados cucutaños que han viajado al exterior. ¿Alguna necesidad los ha llevado a tomar esa decisión? Sí, para felicitar a Julie por su primera decisión, ¿no? Porque es que no todo el mundo toma la decisión de irse de su familia e irse de su país. A veces solos, como tal vez le pasa a Julie, otros pues tienen familiares allá, pero los que se van solos de verdad que van a enfrentarse a otro mundo, a otra cultura, a otro estado. Hay cosas que realmente pues no vivían en su terruño. Yo quisiera preguntarle a Julie, ¿el manejo del idioma ha sido muy fluido, fácil, o ha tenido que irse preparando en el transcurso del camino y las costumbres, ¿no? Por ejemplo, la alimentación con respecto a la que usted consumía y vivía en Cúcuta y la que comparte en Canadá. Bueno, para empezar con el idioma, claro, si va un poquito como que ese obstáculo, porque lamentablemente en Colombia el inglés no es como que mandatorio para todos los que salen del colegios o universidades. Entonces, al llegar, aún así, si yo había tomado cursos de inglés, la pronunciación era totalmente diferente. Yo podría saber la palabra, incluso lo de petróleos que estudié acá, a veces sabía las cosas, pero no podía decirlas porque no tenía la palabra en inglés. Y era un poco frustrante, sí, pero con el tiempo, pues, uno hablando con los canadienses o también otros extranjeros, uno se va cogiendo al idioma. Y pues eso ya es de toma tiempo, sí, pero se puede, claro que sí. Y acá, los canadienses en su cultura son muy respetuosos. Ellos, ellos, en su poco español o como en la cultura de, porque acá es un país de que acoge a muchos inmigrantes, ellos respetan al que no habla su idioma y se hacen conocer y se hacen entender también. Entonces, fue un choque también diferente en la parte cultural, porque me acuerdo tanto que una vez iba a cruzar la calle y cuando yo veo que el carro paró y me decía, pase, pase, y yo decía, ¿cómo así? Si en Cúcuta uno era el primero que pasara y mirara, cruzaba la calle. Y ahí ellos como que paraban y yo era la que tenía que pasar primero. Entonces, en esa parte, pues, todo es diferente o de que entrara un bus y que usted solo muestra una tarjeta o algo o pone las monedas y ellos ni cuentan. Todo es totalmente diferente y pues eso hace que uno también vaya creciendo en la parte personal. ¿Canadá debe ser uno de los bonitos países para vivir en Puerto Mar? Sí, es considerado uno de los mejores países para habitar. En Canadá hay unas provincias que hablan inglés y otras que hablan francés. Alberta es de inglés, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo le ha ido sintiéndose en eso? Ya nos ha contado unas pequeñas cosas con respecto al comportamiento social. Pero, en general, ¿cómo percibe usted a ese país? No comparándolo con el nuestro, sino ¿cómo se siente usted en Canadá? ¿Y cómo lo ha sentido todos estos años que he estado allí estudiando y trabajando? Pues, realmente yo creo que Canadá sí, sí es uno de los mejores países para vivir. Así como los tienen en sus rankings, en todo lo que, en noticias o en cualquier cosa que dicen que Canadá es bueno para vivir, yo creo que sí es así, porque trabajo hay. Es un país donde hay, no se discrimina a las personas, cualquier persona acá puede tener sus cosas y no hay como que esa diferencia de clases. Entonces, todos, el nivel educacional o en cualquier parte, todos mantienen esto, como que los mismos derechos. Incluso con todo esto que pasó del COVID, que todo el mundo quedó sin empleo, todo eso, el gobierno apoyó a los emigrantes, estudiantes, a todo el mundo. No dejo a ninguno por otro lado. Entonces, yo creo que Canadá realmente se lleva en esa parte un punto extra porque es un país muy acogedor y aparte sus paisajes son hermosos. Porque es un país que tiene una gran cantidad de lagos, ellos cuidan mucho la naturaleza y si usted llega a Canadá y visita esos lugares, se enamoraría porque es espectacular todo lo que se ve en la naturaleza. Aimele, en una época, cuando a los periodistas los amenazaban y les daban la oportunidad de salir del país, uno de los destinos preferidos era Canadá, ¿no? Sí, señor. Por allá hay como dos, dos que trabajaron en el diario del sur. Lo que yo no supe fue cuándo los amenazaron, pero allá están, en el Canadá, ¿no? No sé cuándo, porque no contaron nunca, ¿no? Y no hubo noticia conocida de las amenazas a ellos. Pero bueno, allá están. Listo. Procedo con mi pregunta a Julie. Julie, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Y aprovecho también el momento para darle mi felicitación, mi feliz cumpleaños a Jorge Omar. Que Dios lo bendiga. Nos tocó así en medio de esta pandemia, pero eso también va a ser de este cumpleaños un cumpleaños especial, porque yo creo que se sintió más en familia, en la casita. Que a veces el trabajo nos saca mucho de casa, pero ahora estamos en casa. Que Dios lo bendiga en este nuevo año de vida con Jorge Omar. Gracias. Julie, me llamó la atención de que, bueno, lo de pintora me imagino que eso nace con uno. Y va en la niñez, en la juventud, va creciendo ese amor por la pintura. Pero usted termina, no, por ejemplo, estudiando bellas artes, que diría, con la pintura, sino que ahora es ingeniera de minas e ingeniera de petróleos. ¿Qué pasó allí, en esa ocasión, por la pintura, pero con algo totalmente diferente, como ser ingeniera? Cuéntenos ese detalle de su vida. Bueno, el arte siempre yo creo que ha corrido por mis venas desde pequeñita. O sea, antes de escribir yo aprendí a dibujar. Imagínate. Entonces, nunca, no sé por qué, pero nunca lo vi así como, como estudiándola, como una carrera, sino siempre lo tomé como hobby. Y cuando estudié en Cúcuta, en la Francisco, me gradué de ingeniera de minas. Y cuando salí en esos momentos, pues, hubo un tiempo trágico en el que yo decía, y ahora no encuentro trabajo y todo eso. Y el arte siempre me salvaba, porque yo hacía cuadros en óleo o iba a iglesias y pintaba. Y me iba ganando mi dinero así. O sea, desde que estudié en el colegio, en la universidad, siempre pintaba. Y, pues, con mis cálculos y todo siempre fui buena, pero también la parte de pintura o artes o cosas, siempre las tenía a un lado. O sea, nunca las dejé. Incluso cuando llegué acá, siempre cargaba un cuaderno donde dibujaba o hablaba con personas. Siempre trataba de conocer mucho. Y llegué a conectarme con un grupo que se llama Hispanic Art, acá en Calgary, los cuales ellos me dieron un empujón para también exponer con ellos. Y así, pues, también me estoy adentrando acá en Calgary a exponer en otros espacios, gracias a ellos y, pues, conociendo a otros artistas de otros países también. Pero entonces, el arte siempre ha estado conmigo. Nunca lo he dejado. Y ha sido todo empírico. No lo estudié, pero, pues, gracias a Dios me dio el talento y, pues, todavía seguimos pintando. Y seguiremos pintando. Listo. Gracias. Omar, ¿qué tan bueno es Canadá en fútbol? Malito. Buenas noches, Rafa. Médico, feliz cumpleaños. Luis Jesús. Y nuestra invitada, Yuli, bienvenida. Gracias. Pues, Canadá futbolísticamente no es una gran potencia. Pues, ellos compiten a través de la MLS. Y ahí es donde forman su selección, aunque tienen varios jugadores jugando en el exterior. El fuerte de ellos, obviamente, es el baloncesto, de alguna manera, y algo de béisbol lo han tenido por ahí. Pero en el fútbol es una selección que ha sido protagonista en las categorías menores y ha algo intentado en la categoría de mayores. De todas maneras, también es un fútbol más en desarrollo, a pesar de que la cultura es un poco diferente a la nuestra, que sí es fútbol 7-24, ¿no? Y a Yuli, qué pena. Vivir en Canadá, bienvenida en Canadá, se ha vuelto un destino desde los últimos años para colonizar ese país, que es que está en muchas zonas despobladas. Invitan a muchas personas menores de 30 años para ir a estudiar, trabajar y, obviamente, poblar el país. ¿Qué tanto se ve eso realmente? Y esa posibilidad también, porque es un país que no solamente permite vivir, trabajar y ser allá, sino que pueden ustedes, a través de las colonias o el gobierno francés trasladores a Europa, ¿ha pensado en eso? Pues, o sea, en el proceso mío, en mi situación, aún todavía, o sea, sí quiero la residencia, quiero como que seguir conociendo y eso, pero yo creo que todavía me falta un poco. Y en la otra parte acerca de la colonización, o sea, Canadá es muy abierta. Hay partes acá, incluso, que uno ve casas y todo, donde hay muchos emigrantes de la China, y es de ellos, hasta las calles con nombres de ellos, en chino, o hay otras partes en el norte que son de hindús, y ahí está todo como si fuera una parte de la India, e incluso acá también, latinos por todos lados, o sea, yo creo que acá hay más emigrantes que los propios canadienses. Por eso, pues, gracias a Dios, Canadá es uno de los países donde le abren mucho las puertas a los emigrantes. A propósito, Julie, hubo una película hace más o menos unos 15, 20 años que se llama Crash, y la trama de las películas es realmente sobre ese tema de la migración, donde están los iraníes, los musulmanes, los hindúes, los chinos, y tú lo acabas de contar ahí, ¿cómo es esa convivencia, esa relación entre esas culturas, a veces incluso por el idioma, porque todo el mundo no sabe francés o inglés? ¿Cómo es ese comportamiento, esa relación, para que no hayan esos choques de culturas, de pronto discriminación? Pues, acá es muy abierto, todo esto es muy abierto y todos son muy respetuosos. O sea, incluso con la identidad de género, acá no hay discriminación. O usted ve niños con el cabello rosado, morado, verde. Yo decía, si yo estoy así en Colombia y la gente me quedaba mirando porque tenía un poquito morado mi cabello. Acá es, no, qué normal, me dicen, oh, qué lindo su cabello. Y entonces, en la parte de inmigración, cualquier persona puede tener su propio origen, pero ninguno discrimina. Todo es muy respetuoso. Cuando yo empecé acá en Canadá, iba a bibliotecas y todo, y iglesias, a aprender un poco inglés, que a veces dan clases. Y ahí habían personas de todas partes del mundo, diferentes acentos, se nota. Y todos muy respetuosos. Entonces, en esa parte, sí es muy bueno. ¿Qué tan costoso es vivir en Canadá, Yuli? Costoso si hacemos conversiones con pesos colombianos, obviamente sí es un poco costoso. Pero pues yo creo que como acá el salario es ganado en horas, no es tanto. O sea, sí se puede. Yo creo que sí es viable. Porque lo que se gana uno de salario en Colombia, en un día, uno se lo hace acá en una hora. Eso está bien, Luis Jesús. ¿Qué tal es la educación comparada con Colombia, la de Canadá? La educación... Bueno, como yo tuve raíces allá en Colombia, yo creo que la educación de Colombia es buena. Es muy buena. Lo que le faltaría es el inglés. Si nosotros tuviéramos ese inglés fluido, desde un principio, yo creo que podríamos llegar a otros países y fluir mucho. Porque estudiando acá en Canadá me di cuenta que lo que eran cálculos o otras cosas que aprendimos en nuestros países de origen, pues para mí era súper fácil. Y a ellos tienen un proceso de aprendizaje en su escuela de que si usted no pasa el año, lo siguen dejando pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y se le acumulan algunas materias que si usted no las ve, pues no son obligatorias o luego las pasa. Pero como en Colombia, usted es de su primer grado, tiene que pasar todo o si no, no pasa. Pues yo creo que eso hace que nosotros estemos bien preparados. Sí, para complementar lo que dice Yuli, pues comparar no tiene esos aspectos entre Colombia y Canadá. Pues de hecho, el sistema educativo canadiense nos lleva ventaja en la organización, en la planeación, en la distribución, en el tipo de evaluación, la calidad de las instituciones educativas. No voy a hablar de la calidad de los docentes porque nosotros en Colombia tenemos excelentes docentes, pero sí la diferencia en los recursos técnicos y tecnológicos. Entonces, ahí se empieza a marcar la brecha, la distancia entre los tipos de educación de Canadá y Colombia. Aunque en las pruebas internacionales Canadá no aparece en los primeros puestos, en las pruebas internacionales PISA, pero sí está bien rankeado. Lo que dice Yuli es muy cierto. En Colombia se trató de implementar ese sistema. Es un sistema, primeramente, se llamaba evaluación por ciclo de grados. Es decir, sexto y séptimo, octavo, noveno, diez y once. El niño que tuviera dificultades en sexto podía pasar a séptimo. Y en séptimo tendría que ir mirando las dificultades que dejó en sexto para hacerle promoción en séptimo y pasar al siguiente ciclo, que es el ciclo octavo y noveno. Hasta ahí podríamos cortar. Es un sistema educativo muy bueno. Lo que pasa es que la infraestructura colombiana no está para eso, porque es que ese sistema educativo, más que matricular años escolares, se matriculan, son áreas de estudio, tipo universidad. Entonces, si un pelado pasa a séptimo perdiendo matemáticas, pues verá las otras materias de séptimo, lo que tiene que ver la matemática de sexto. Y entonces tiene que haber aulas especiales, profesores especiales o adicionales, más que especiales, adicionales. Y en nuestra institución educativa, en nuestro sistema educativo, más bien faltan, son profesores y faltan aulas escolares. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a muchos países. Seguramente los grupos escolares en Canadá son de 30, máximo 25, 30. Acá tenemos grupos de 45, 50. Y eso es de los grandes problemas que tenemos para la metodología de la alternancia que está proponiendo el señor presidente de la República, que se pueda dar a partir del primero de agosto, y que hay mucho debate sobre esa situación. La verdad que sí. Entonces, esa es la diferencia del sistema educativo nuestro. Era una gran idea, la ley 115, y sus decretos reglamentarios lo plantearon así, pero no se pudo hacer el tipo de promoción. Después empezamos a inventarnos cosas de que un alumno que perdiera matemáticas siguiera adelante, y en el primer periodo del año siguiente, o sea, siendo séptimo, tenía que nivelar matemáticas, y uno tenía que regresar a sexto. Y entonces eso se volvió un problema peor con esa opción, aunque si se pudiese llevar de una buena manera, de una buena planificación, pues sería excelente. Pero entonces el niño en primer periodo, séptimo, después como no, entonces tenía que pasar a sexto. Y entonces había inconvenientes con los padres de familia, porque el sistema no se entiende. Hoy tenemos un sistema bueno en Colombia, que tenemos la promoción anticipada. La promoción anticipada es aquella que se hace con los estudiantes talentosos, que demuestran tener todas las competencias que se debe alcanzar en un grado, y se puede adelantar a través de una propuesta del padre de familia, y un estudio del consejo académico, y por último el consejo directivo, para otorgar la promoción automática, es decir, que un niño pase de sexto a séptimo, de séptimo a octavo, en fin, depende del año incluso. Pero también eso en muchos colegios como que le temen o no le dan mucha importancia a esa situación. Y hay niños que pasan la solicitud y pasa todo el año y no los atienden. También tenemos la situación de los niños que pierden el año escolar. Si él repitiendo el año escolar al año siguiente demuestra habilidades, competencias superiores a 4 o 5, ese es el criterio que tenemos en el colegio, pues el niño, el padre de familia puede solicitar también la promoción anticipada, es decir, habiendo nivelado ya las dificultades que tenía, poderse matricular al año siguiente. Pero todo eso sería bueno si tuviésemos suficientes docentes, suficientes aulas de clase, suficientes alternativas, metodologías, materiales y todo lo que te concierne con la educación. Pues, Yuli, yo la felicito. Yo quisiera preguntarle, bueno, ¿estás estudiando inglés o estás haciendo una especialización en la carrera de ingeniería de minas? ¿Y cómo ha sido su vinculación en el trabajo? Si es fácil o hay que concursar como hace en Colombia o hay meritocracia o cómo se maneja esa situación allí. Bueno, en la parte de inglés hice un curso así básico cuando empecé hace años, como de 5 meses. Con eso entré a la universidad y pues ya con eso me graduó ahorita el 18 de junio de Petróleos. Y las graduaciones obviamente van a ser online porque debido al COVID pues no puede haber interacción. ¿Y cuál fue la otra pregunta? La vinculación laboral. La vinculación laboral. Yo creo que todavía existe un poquito lo que llamamos rosca si usted tiene contactos. Sí hay, sí lo hay. O sea, sí lo hay. ¿Para qué vamos a negarlo? Bueno, pero por otro lado pues creo que es un poco más abierto. O sea, la parte que usted pueda mandar las hojas de vida a cualquier lado es recibida y usted puede recibir entrevistas y todo. Sí, sí se puede. O sea, no es que si no lo conocen no lo van a llamar. No, sí. En esa parte sí, si usted sabe y demuestra que puede hacerlo le dan la oportunidad. Incluso si no tiene muchos estudios o en cualquier trabajo básico si usted demuestra capacidad de que puede hacerlas sí puede lograrlo. O sea, yo le diría a todos los cucuteños o a cualquier persona que esté mirando esto que sí está pensando en ir al exterior y le da miedo, sí, porque da miedo salir de la zona de confort como buscar trabajo, aprender otro idioma. O sea, sí tomen el riesgo porque lo vale. O sea, aparte de cambiar y de ver otro mundo eso lo hace que uno crezca también personalmente y vea las cosas como con otra perspectiva y también pues saca uno esa garrita de santandereano de que sí, uno puede porque yo al principio tenía muchos trabajos y estudiaba a la vez y todo el mundo era pero usted cómo lo hace y yo decía, no, yo tengo una meta y pues gracias a Dios estoy aquí y voy a hacerlo y poco a poco seguía y seguía y pues uno tiene la motivación yo acá estoy sola entonces yo pensaba era mi familia y yo decía, tengo que hacerlo por ellos y así seguía y seguía y poco a poco se van dando las cosas yo creo que sí es bueno de que cualquier persona salga a conocer otro país o sea, sí es garantizado. Diego, Armando Madariaga, Consuelo Pavón, Marta Ardila Reinaldo Fuentes están en este momento conectados con nosotros y están viendo la charla que tenemos con Yuli Yuli, en el momento de salir de la zona de confort y cuando ya está allá en Canadá ¿qué sentimientos le dan cuando piensa en público? Ay, el calor Bueno, Canadá es muy hermoso y la desventaja es cuando llega el invierno y el invierno dura mucho más que el verano o la primavera o el otoño entonces cuando llegaba ese menos 30, menos 35, menos 40 que ya después de menos 40 dicen que no salgan porque es muy frío yo decía, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? que se me congelaban las pestañas era duro o cuando eran trabajos súper fuertes o algo nuevo pero igualmente pues uno tiene esa motivación la familia o como que mejorar tener un mejor futuro y saber que uno está acá en otro país luchándola o sea, eso da fuerzas para seguir adelante y ya que uno tiene esa oportunidad pues darle adelante Fiorella Noriega y Rafael Yamit también se unieron a nuestra transmisión porque Omar, de todas maneras estar fuera de la casa es duro así uno tenga un sueño por cumplir y se le brinde la oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí, pero ahí es cuando la motivación es la que funciona como un motorcito que uno vaya todos los días y vaya superándose, ¿no? logre aprender un idioma logre estudiar logre superarse logre tener un empleo y todo lo demás Yuli nos ha mencionado que el trabajo en Canadá es por horas en esta administración se propuso a los colombianos pagarles por horas pero inmediatamente todos quienes estamos en la zona de confort desde el punto de vista laboral inmediatamente vieron eso como un espanto, ¿no? Y los sindicatos de una vez pusieron el grito en el cielo supongo que lo mismo haya pasado en el sector docente Luis Jesús ¿Por qué en Canadá que es un país del primer mundo que es un país como ya lo dijimos antes de los mejores del mundo para vivir que entrega muchísimas garantías a las personas y las personas viven bien a pesar del frío tan aterrador ¿Por qué allá si funciona eso? Entonces, le quiero decir a Yuli que nos explique Usted va a trabajar en cualquier trabajo que ya se ha relacionado con su profesión de ingeniería de minas y en el área petrolera pero incluso creo que antes de llegar a hacer eso en sus comienzos tuvo que hacer otros empleos ¿Cómo es la remuneración? ¿Cómo le pagan? ¿Y cómo eso tiene que ver con la seguridad social? ¿Con la pensión? ¿Con su salud? Bueno, obviamente sí al principio toca es lo que salga trabajarle en lo que salga para sobrevivir ¿No? Entonces, igualmente ha sido pago en horas empezando en horas y y en algunos casos sí hay seguridad en otros no porque ya debido a que es en horas no hay como un respaldo acorde a ello pero dependiendo del puesto también hay otros beneficios y al final uno tiene que declarar anualmente impuestos cualquier persona ya sea que tenga un mínimo ingreso o mayor a otro siempre siempre tiene que declarar impuestos entonces esa es como que la parte diferente que hace a Canadá que pueda contener ese ritmo porque es muy organizado y entonces ellos declaran lo todas las ganancias de cada persona y ellos saben cómo lo cómo lo distribuyen y para hacerlo equitativo entonces anualmente usted tiene que declarar cuánto cuánto gana y ellos hacen un balance de que si usted puede sustituir con ello o no le pueden regresar algo o tiene que usted darle al gobierno un poco Carlos Carvajal Pereira le escribe desde Australia y le dice bien Julie saludos también la saluda Israel Cerón y le dice saludos a Julie allá en Canadá y Marta Ardila le dice buenas noches saludos a todos los guerreros que están en otras partes del mundo un abrazo súper caluroso a Julie guerrera de Dios ¿qué les dice a estos jóvenes que la saludan Julie? pues me alegra me alegra siempre es bueno como que tener ese contacto humano con personas que son cercanas o igualmente que no pero que le mandan a uno esa energía es súper alentador y más en la situación a veces en la que uno está solo pues eso da mucha buena energía y decirles a ellos que sigan luchando que sigan luchando que nunca se rindan que se puede y que ojalá algún día pues nos encontremos en otro país también y vea Julie usted ahorita hablaba del frío y de hablaba de menos 40 grados centígrados Jaime Eliezer Calvache está en pasto y allá también hace frío ¿cuánto es la menor temperatura que ha soportado usted en la capital nariñense Jaime? 8 grados 8 grados no eso es calor para Julie 8 grados cuando cuando llegan hasta esta región las heladas de Brasil entonces se pone bravo acá el frío pero pero también no es que nos la pasemos temblando todos los días también hay días que para uno no le hace ni frío ni está abrigado pasa bien y hay unas temporadas también aquí que el sol calienta mucho y el sol de clima frío quema el sol de clima caliente hace sudar pero no no le quema entonces esa es la diferencia con un sol que cae más perpendicular en clima frío Julie ¿qué usted piensa quedarse en Canadá por ser el gran país que es Canadá o va a venir con sus nuevos conocimientos aportarle a Colombia bueno la pregunta que todos hacen yo creo que haber conocido a Canadá no sé como que me he enamorado un poco de ella y pues me gustaría vivir acá obviamente no olvidar a Colombia porque Colombia lo tiene todo lastimosamente no es bien administrado el país porque tenemos todo 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 pero pues en la forma de vivir el estilo de vida acá me gusta o sea para tener un mejor futuro yo creo que me gustaría vivir acá en Canadá ¿qué tal los hombres canadienses? ¿canadienses? ¿cómo son? ¿cómo son? más guapos que usted hay ¿cómo son? pues yo creo que bueno blancos como ellos como ellos altos altos muchos de ellos tienen barba yo creo que es porque por el frío entonces les ayuda y la manera de ser y la manera de ser muy respetuosos en otra anécdota también me acuerdo que cuando subí al tren veía casi todas las personas leyendo incluso parados cuando no hay donde sentarse leyendo entonces como acá son muy intelectuales sí yuli usted dice que podría quedarse allá a pesar de lo bonito que es Colombia y especialmente Cúcuta si regresara a Cúcuta ¿qué traería de Canadá de la ciudad donde usted está para aplicarlo acá en la capital de Norte de Santander? yo creo que más que todo como como valores como ese esa organización en cuanto a a saber que todos somos iguales y saber que somos iguales y que y que y que todo se puede o sea y también a valorar porque uno estando en otro país uno valora más las cosas como como en la parte por ejemplo que allá tenemos frutas mango y es una cosa tan sencilla pero acá en este país uno ni siquiera la los aborea con ese gusto de que nosotros sí podemos tenerlo y acá es algo de que solo en ciertas temporadas usted puede comerlo o porque es traído de otra parte del mundo eso de que apreciar lo que tenemos es como que lo que más le haría entender a otras personas que a veces no aprecian lo que tienen eso eso si es grave no marromero que nosotros aquí tampoco lo apreciamos y dañamos lo poco bueno que tenemos y vea allá en canadá se se les dificulta tener lo que nosotros desperdiciamos acá sí muy cierto rafa lastimosamente como dice el refrán uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde no y son muchas cosas todos los la parte cultivo de frutas de hortalizas verduras se pierden por muchas razones porque el campesino no puede sacar sus productos porque no los puede vender como quiere porque siempre va a haber el avivato que quiere sacar más provecho de ello entonces ustedes prefieren que esos alimentos esas frutas se pierdan Julie hasta donde tengo entendido para ir a 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 se hace por diferentes razones hay intercambios hay convenios con canadá las personas que están allí como el caso suyo no sé las circunstancias que pudo haber ido en ese viaje con ayuda de la familia o haber contactado de la embajada las personas que llegan allí reciben un subsidio por un tiempo sea para estudiar o para trabajar mientras se ubican eso se da o simplemente es parte de lo que se dice en común bueno no sé a quiénes se les da el subsidio pero yo no lo recibí o sea yo creo que es como mito o tal vez debe ser para las personas que han llegado con refugio a las personas que les dan la ciudadanía con refugio a ellas el gobierno los apoya o a cualquier persona que venga como residente pero si uno va como turista como estudiante como trabajador es por su cuenta o sea usted tiene que buscarse cómo subsistir por su cuenta o demostrar al principio que tiene y pues llegar acá a trabajar y sostenerse el el subsidio solo sea que yo tenga entendido para personas con refugio qué imagen tendrán los canadienses de los colombianos Luis Jesús no pues yo tengo un primo que está en Canadá hace mucho tiempo pero él sí se fue en refugio fue amenazado en su pueblo natal y hace muchos años está por allá y regresó hace como unos tres años después de estar tanto tiempo por allá regresó y nos reunió a todos nos llevó a una cabaña a Chinacota y compartimos con toda la familia Ramos y nos comentaban que no que la gente es muy amable allá con los colombianos lo acabo de decir Juli también él es de estirpe agrícola él era técnico agrícola acá y llegó a sembrar y a cultivar en unos campos que le asignaron y él decía que no que la colaboración primero del gobierno por su condición y segundo pues el resto de personas que tenían que ir con el agro con el cultivo que él se desenvolvía pues que la gente era muy amable y no no hablaban mal de los colombianos como en otras partes del mundo donde siempre van tildando a los colombianos de esta u otra manera sino simplemente el que llega allá es porque necesitaba llegar allá por x o y razón pero no nos puso así información sobre quejas de que ellos hablaran mal de los colombianos mucho menos esa es la referencia que tengo ¿qué imagen tienen de los colombianos en general juli bueno yo como si conocí no solo canadienses sino de otros lados y también me encontré con personas que decían ¿de dónde es? y yo decía de colombia y me decían oh pablo escobar y yo no porque no sé porque no recuerdan como que el mejor café o las mejores esmeraldas o no sé otra cosa que tenemos los colombianos pero o sea ellos me decían que era porque habían series o películas y que ellos ven mucho eso entonces como que lo tenían en siempre presente y por otro lado pues siempre decían oh colombia sí mujeres hermosas que el ritmo latino que la música ellos siempre han estado encantados con esa parte latina siempre decían oh que encanto con las playas de colombia que yo quisiera ir allá o ya han visitado nuestro país entonces siempre quedaban encantados con esa parte los paisajes que tenemos la música siempre en alto y ahora con el matarife que irán a decir Jorge Omar no he visto nada del matarife no estoy enterado de que es tengo una referencia de que se trata de una serie que están haciendo es con dibujos animados cierto no no tampoco he visto nada ah bueno pero que hace referencia al expresidente Álvaro Uribe pero ya que menciona eso mire que las producciones de cine o de televisión que se ven en el extranjero nos dan esa imagen y transmiten esa sensación de que así somos entonces hay muchas series sobre narcotráfico y ahí está Pablo Escobar y Pablo Escobar es y seguirá siendo el más de los más entre los narcotraficantes eso no hay chapo ni hay nadie que le pueda ganar entonces nos ganamos esa fama y nos queda insistada y así pasa y lo otro es con las otras series entonces tetas no hay paraíso entonces igual entonces aquí todas las niñas son muy lindas pero todas se arreglan todas les hacen modificaciones corporales todas las otras cosas entonces esas cosas lo que han hecho es que han deformado la imagen del país en el exterior y lo que dice Yuli cuando la gente viene aquí y se entera cómo somos los colombianos entonces cómo son nuestros paisajes cómo son nuestras riquezas naturales los sitios turísticos pues cambian de idea y tienen un conocimiento cabal de cómo es la gente y cómo es el país realmente y se les transforma la idea que tienen originalmente y eso pues pasa porque no tenemos a su vez muchas películas que vayan al exterior y hablen de otras cosas por eso es que hay que siempre reprochar y no estar de acuerdo con este tipo de producciones porque lo que hacen es insisto en deformar la imagen del país en el exterior ya sabe Yuli si se han transmitido esas series esas novelas o ese tipo de producciones Sí yo creo que sí y hasta también en Netflix hay una serie que se llama Narcos entonces esa es la que todos me mencionaban que Narcos que Pablo Escobar que no sé qué más esa era como que la que más acá y les gustaba que querían ser como y yo no 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 eso eso ya queda en el pasado Es la apología al delito de la apología al narcotráfico y eso es lo que ganamos con esto Julio usted tiene algún distintivo ocuteño en su casa y cuando sale lo lleva lo luce que tenga yo tengo acá bueno tenía unas camisas las tengo guardadas tengo unos llaveros de Colombia en sí y pues obviamente siempre decía ¿de dónde es? de Cúcuta siempre en alto y a veces bueno llegué a conocer latinos y me decían oiga pero su acento ¿de dónde es? y cuando yo decía no siempre lo llevaba acompañado del mano entonces decían oh ya o también ah otra anécdota cuando yo hablaba de familia yo decía ay que me gustaría mandarle esto a mi nona y decían ¿qué es la nona? yo decía mi abuela y incluso hablando con otros colombianos me decían no, no sabemos qué es y yo sí es mi abuela o sea mi nona entonces ellos en mi forma de hablar siempre se destacó el cucuteño que llevo y pues yo creo que más que cosas en la forma en la que uno se expresa y en la forma con la que uno le da el el sentido a las cosas porque a veces cuando uno ve que no puede y sigue adelante ese arranque de que tenemos los cucuteños de echar adelante es lo que lo que muestra la casta de lo que uno está hecho entonces eso es lo que me ha caracterizado si usted decidiera irse a vivir al exterior ¿qué echaría en su maleta de pasto? de pasto Denise Algareras un un una pequeña escultura de un cuy un balón de fútbol con el escudo del deportivo pasto con un cuy y mis recuerdos bueno qué romántica esa última parte ¿no? ¿qué tiene para preguntarle a a Julie? Julie ¿cuáles son esos ratos de alegría de no sé si usted con sus compañeros de estudio salen a divertirse un rato para recargar energías y cómo usted puede interactuar con tantas personas de culturas diferentes porque me imagino que no solamente trata con con los locales bueno yo creo que el colombiano de entrada si si la va bien con cualquier persona el carisma que tiene el latino es como que le llega a las personas extranjeras a los canadienses a ellos les gusta mucho más en otra parte cuando uno saluda como que a veces el dar el abrazo a mí me pasó al principio como que yo quería decir hola y abrazar o dar el beso en el cachete y ellos espere como que perdón pero luego como que ay sí les gustaba esa parte de llegarle a los otros con esa alegría y abrazarlos o reír sin sin mirar qué dicen los demás o en la parte como de música cuando ya uno sale con otras personas y empieza a bailar y yo como que oh diferente si saben cómo bailar porque ellos eran como tiesos eso lo caracteriza mucho uno al colombiano gracias Omar Romero que tiene ahí guardado para preguntarle a Julie Julie como es aparte del diario vivir allí cuáles son los sitios agradables turísticos los demás los que más asiste la gente allá antes de la pandemia los lugares que se pueden visitar los restaurantes los museos esos tipos de lugares que es lo que más le ha llamado la atención allí y que se podría decir hay que ir obligatoriamente a este lugar ok si usted viene acá a Calgary tiene que ir a Banff Banff es un lugar turístico que tiene Canadá y Calgary en el cual o sea se ven las montañas de cerca hay lagunas o sea a veces ve osos alces es un lugar para conectar con la naturaleza y ahí mismo en el pueblo hay muchas artesanías y cosas que uno puede comprar para tener de recuerdo pero o sea más que eso el paisaje como usted lo ve hay que ver aguas o lagos con un color verde o azul puro que usted solo veía en revistas o televisión y verlo en persona eso es algo que a uno nunca se le va a olvidar y en otras en otras locales que podría decirle que tienen que visitar yo creo que la infraestructura de Calgary es muy hermosa la torre de Calgary o el puente de paz que hay acá son simples lugares que usted puede ir cualquier día y visitar pero que marcan para tener en la memoria en los momentos Jesús que ha tenido la oportunidad de salir de casa y ha durado varios días fuera de la ciudad ¿qué es lo que ha extrañado usted por allá? pues no he tenido la posibilidad de ir al exterior pero sí cuando va uno a otras regiones de Colombia hay diferencias ¿no? diferencias en la comida en la comida por ejemplo las costumbres las relaciones con las personas los cocuteños somos muy dados por ejemplo a ser muy amigables a ser muy conversadores a no negar una dirección a mí me pasó en Tuluá cuando estuvimos en enero pedimos una dirección y no, no, no no sabemos no sabemos nos tocó parar un taxi y era ahí volteando a dos cuadras es decir eso sí lo tenemos los cocuteños es más si uno puede irlo a llevar hasta si está cerca de la dirección uno va y lo lleva pero eso es lo que yo extrañé saliendo de Cúcuta y y las comidas ¿no? la comida que es característica de Cúcuta es diferente comerse usted un pastelito de la hacha a comerse por allá una empanada y una cerca de Cali entonces eso es muy diferente Jackson Gómez también está en nuestra sintonía en materia de comida Julie ¿qué le ha hecho falta de la cocuteña? los los pastelitos de garbanzo el mute el mutecito ¿qué más? yo creo que esos son los principales que a mí me matan o simplemente o sea estar en familia y un sancochito en familia es un sancocho claro ¿allá hay algún plato típico en Calgary alguna comida especial que la gente deguste constantemente? acá ellos tienen algo conocido como putín que son papas fritas con queso y una salsa especial que ellos tienen pero nada así como que que se vea natural como el sancocho o algo hecho así a mano no tanto es más como comida frita y eso ¿y a qué se parece ese plato Julie? aquí algo eso es como una salchipapa más o menos salchipapa pero sin la salchicha porque lleva el queso así derretido como doble crema pero con una salsa especial que ellos tienen y pues ya cuando son ferias y eso tienen lo que son los perros calientes pero envueltos como con harina van refritos completos o cosas así de comidas rápidas ¿carnes? pescados ¿nada especial de eso? el pescado no es tan típico carne sí acá los canadienses son muy carnívoros lo que son costilla de res y carne para asar sí es bastante vista ahorita en época verana Julia aquí en Cúcuta son las 9-8 de la noche allá en Canadá son las 8-8 todavía está temprano para irnos a dormir le agradecemos enormemente por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros para repasar todo esto que le ha ocurrido a usted en Canadá en estos dos últimos años de su vida gracias gracias a todos y gracias a la oportunidad de poder también recopilar un poco de lo que he hecho y pues de también tener ese calorcito de cucuteños hoy en la noche pues muy amable nos llegamos y ver las pinturas pinturas yo tengo acá unas pinturas bueno bueno mientras nos trae las pinturas ya las tiene acá tengo estas pinturas que estaba haciendo esta no las he terminado y tengo una que tengo en la pared porque las otras no las tengo acá la de la mano genial y pues acá también está el torche bueno pues bueno si tiene ahí un símbolo cucuteño sí claro le falta la camiseta del cúcuta sí esa por ahí la tengo guardada no sé dónde está si no la de una la mostraría por ahí debe estar pues muchas gracias julie por haber estado con nosotros muy amable por atendernos gracias a todos gracias julie muchas gracias y feliz noche bueno